La Ruma Tiene una canción de que tú te Que ahora no sé despertar a cual te irá Y el hermoso amanecer Le da vida un día más Y esta taza de café no sabía nada Si no estás No te digas vida mía Yo necesito vida mía Es Call Me Otra Dosis de Energía Que solo tú serás mi verindad Tomo, tomo, tomo este café, pienso en tu querer Tomo, tomo, tomo este café, pienso en tu querer Me siento que va a mi caliente por mi cuerpo Así como tus labios no sabían hacer Tomo, tomo, tomo este café, pienso en tu querer Muy temprano en el café, una vez más que acordé De los tiempos en los cuales fui feliz andando No llegué el medio día, necesito vida, vida Marco López, no saben, me trato así de energía Tomo, tomo este café, pienso en tu querer Tomo, tomo este café, pienso en tu querer Tomo, tomo, tomo este café, pienso en tu querer Y siento que va a mi caliente por mi cuerpo Así como tus labios no sabían hacer Tomo, tomo este café, pienso en tu querer Tomo, tomo este café, pienso en tu querer A veces me pregunto A veces me pregunto si él quiere reír Porque es que yo no sé cómo explicarla Tanta belleza A veces solo pienso en él Cómo reemplazarte Cómo reemplazarte Si por casualidad es que hay en este mundo Yo te pierdo Yo te pierdo A veces siento la sensación De que estoy soñando Y la humedad de un beso tuyo Me devuelve alma al cuerpo Y es cuando sí cambiar El aire por tu aliento Y creo que no existe ni un pedazo de mi ser Que no exprese lo que siento Y esa eres tu mujer Y esa eres tu mujer Que vas cambiándome la vida Tan solo como tu risa Vas sanando mis heridas Y esa eres tu mujer La que convierte mis laburas En manantiales de amor Donde brota mi fortuna Y esa eres tu mujer Que vas cambiándome la vida Tan solo como tu risa Tan solo como tu risa Tan solo como tu risa Tan solo como tu Es cambiándome la vida La que convierte mis laburas En manantiales de amor Donde brota mi fortuna Amén, Aní Amén, Aní Amén, Aní Amén 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 Tomo, tomo este café, pienso en tu querer Tomo, tomo este café, pienso en tu querer Y siento que bajas la gana por mi cuerpo Así como tu corazón lo sabía hacer Tomo, tomo este café, pienso en tu querer Ya vele, 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 vele Guapa como la piña de tu querer Gracias